Gracias. 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 la 3 kilómetros. ¿Cuándo descanso? 3 kilómetros. ¿Por qué están en la tierra? 3 kilómetros. ¿Por qué están en la tierra? ¿Por qué están en la tierra? y es 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 y 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 virut x y virut x ok, primero que nos dejamos un alenco que nos dejamos un alenco nos dejamos un alenco así que nos dejamos un alenco ¿Qué es lo que hacemos? ¿Como está cambiando todo el mundo? No No es yo 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 es el camino y 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 ¿Qué es lo que nos dañe? y 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 ya la 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 y pues la la hay 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 y 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 a a a a ah 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 es decir que llegamos a la escuela pero la gente tiene 10 kilómetros de la casa ¿cuál es 10 kilómetros de la casa? ¿cuál es la casa? no, 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 no. ¿cuál es la casa? porque hemos conseguido que uno Skil de la casa y es un circo per cácman enz 100 kilómetros de la casa y así que ya sucedu pagas 5 o 4 kilómetros de la casa pero no estaba enhora como un aquí y 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